El juez Juan Carlos Peinado ha ordenado a la Policía Judicial consultar la numeración de las cuentas corrientes en las que figure como titular la investigada Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, a la que investiga por presunto tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo. También ha reclamado al Registro Civil Único de Madrid el certificado literal de matrimonio de la investigada. En una providencia, el titular del juzgado de instrucción número 41 de Madrid ha acordado a su vez fijar fecha para la declaración como investigado del director del IE Business School y exconsejero de la Comunidad de Madrid con Esperanza Aguirre, Juan José Güemes. Le ha citado para el próximo 18 de diciembre a las 11 horas, mismo día en el que tiene previsto acudir la propia Begoña Gómez. Güemes compareció ayer en calidad de testigo ante el juez y salió como investigado tras reconocer que había dado la orden de contratar a Begoña Gómez para dirigir el África Center.